de semana, vamos a estar en casa, pero tenemos recomendaciones de qué hacer para no aburrirse. Y tenemos al Chef Fit, que nos va a hacer, ay no, pero tú ibas a decir algo antes, ¿por qué no me lo quitas? Siempre robamos el cuadro a la Marta. Es que le quiero decir que es el día del arco iris y justamente por eso el programa va a estar lleno de color. Venga, Marta, todo tuyo. Y de ahí venía lo del Chef Fit, porque va a ser un pastel arco iris, pero fit, o sea, no con cosas que nos engorden. Engordativas, ¿no? Estar así. Perfecto, perfecto, pues ya no chuladas, ¿ya empezamos? Con tus corazones. No se me va a salir. ¡Eso! Pues estoy viendo que por ahí anda, ¿estará la Vero por ahí en las alturas? Yo creo que por ahí anda, por ahí anda. A ratos enlace, es que está en el baño y se tarda seis minutos exactamente. Ya se los tiene contados. En lo que se peguen las rodillas y esas cosas. ¡Jesus Christ! Y bueno, como todos los viernes, yo le pregunto a mi querida Mariana H. ¿Qué fue de Jordi? Jordi Soler. Jordi. Rosado, ¿no? Jordi, no. Bueno, sí estuvo rosado en algún tiempo, pero le pusieron su talquito. Jordi, Jordi, ¿no se acuerda de Jordi? ¡Sí! ¿Quién lo ha visto? La asquerosa canción del bebé. ¡Esa! ¡Ay, asquerosa! Era un bebé. Bueno, pero me pueden no gustar los bebés. ¿No? Bueno, tienes para la razón. La canción estaba tierna. Pero vamos a ver a Jordi. ¿Qué fue de Jordi? Las quedo. Si ustedes, mis chuladas, son mayores de 40 añitos, seguro mis chamaconas que se acuerdan de un pequeño cantante de tan solo cuatro años que en 1992 cautivó al mundo entero. Su nombre, Jordi. La canción, Es difícil ser bebé, para que nos entendamos, ¿no? ¿Verdad que estaba pegajosa? Uy, bueno, pues este chamacón, por este éxito, logró entrar al libro del récord Guinness como el artista más joven. Pero, tiempo después, ¡sáscales! Que se nos esfuma. Y todos dijeron, ¿Pues a dónde se fue Jordi? ¿Pues a dónde se fue Jordi o qué? ¿Pues a dónde se fue Jordi? Ah, no, pues a dónde se fue Jordi. Si yo lo veo aquí, aquí estaba. Ah, pues mire, no están ustedes ni para saberlo, ni yo para contárselos. Pero se los voy a contar. Regresó en 2005 a los reflectores en el show francés La Femme Célébrité. Y tras eso, dejó chupones, gel y pañales. ¡Y tómala! Formó su banda de rock, Jordi and Dixies. Ahí sí, ¿no? En la actualidad tiene 32 años y pasó de ser esto a esto. Mmm, pues mejor de chiquito, ¿no? Y yo solo pregunto y quiero que me sean honestas. ¿Sí se meneaban con sus rolas? Quiero mover el bote. Quiero mover el bote. Me gusta. Oye, pues estaba muy chiquito, ¿no? Es explotación infantil. Exactamente. Explotación infantil. Es cierto. Sí, pero sí, estaba mejor de chiquito. Ahí apareció nuestra cristal. Hola, cómo es chiquito. A mí sí me gustó su rolo de adolescente, de más grande sí me gustó. Pero tengo que hacer una confesión. Es triste lo que va a pasar, pero un día estábamos con el sobrino y estaba muy bebé y entonces empezó a llorar mucho, pero no de berrinche, de que sí ves que está llorando. Y yo, ay, es difícil ser bebé. Y me acordé de la canción y se la puse y le encantó. Entonces tía Mariana bailó. Le encantó la canción. Por eso me acordé de Jordi y la canción. Pero ¿sabes qué? Hace un tiempo que, bueno, estaba trabajando en otra empresa, había un niño en una telenovela, pero fíjate cómo la mamá le tenía que dar mucho chocolate y refresco para tenerlo despierto. Y luego ya sabemos lo que le daban a Luis Miguel para que aguantara sus conciertos. Compañeras. ¡Ah, está la vero! Es que es difícil ser bebé. Fíjate, Marta, que no estaba yo en el baño. Quiero que lo sepas. ¿No? Y no me pego en la ropa porque ya me duelen, entonces mejor no. ¿Qué estabas haciendo? Cuéntanos. Estaba yo tratando aquí la comunicación. Compañeras, ¿cómo están? Están tan guapas hoy en el día del arcoíris. Oye, ¿y las orquídeas que tenías tan lindas? Las orquídeas ahora las cambié por flores silvestres, como ustedes. Te cambiaste de locación, Berito. Nos gusta tu departamento. Me cambié de... Muchas gracias. Son varias alas que tiene. Mira.